Centralista en la máquina, que hay grandes temblores. Yo solo me agarré de las manos de mi Dios. El enjambre sísmico decretado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde las 6.33 de la tarde del sábado ha causado graves daños, ya que muchos habitantes han perdido sus viviendas, quedando en la intemperie en el municipio de Chirilagua, específicamente en Cacerío Chanchera de Cantón, Tierra Blanca. Temblores que hubieron anoche, que empezaron, se empezó a rajar, pero ya estos dos temblores que han habido hoy en la mañana, esos sí que lo acabaron de arruinar. Listo estamos allá al otro lado de la calle, aquí cerquita, pero nomás que estamos en un solar ahí que ni nosotros sepa, pero lo sentimos obligados a estar por la mientra ahí, porque la verdad no tenemos para dónde, porque aquí era lo único donde teníamos, donde vivíamos. Otra familia afectada es la de Enoctorres, ya que tras los dos sismos sentidos la mañana de este domingo, su casa, que había sido construida con mucho esfuerzo hace pocos años, quedó reducida a escombros. Sí, veníamos saliendo y mi esposa estaba allí, como a ella tengo que sacarla despacito, y gracias a Dios íbamos por el corredor cuando se vino fuerte, y gracias le doy a Dios porque nos ayudó a salir hasta afuera. Nosotros contamos con vida todavía, y gracias a Dios que Él nos dio la oportunidad, nosotros estábamos contentos que habíamos hecho una casita, pero como le vuelvo a repetir, con las cosas de Dios no nos podemos oponer. Desde ayer a las 5 de la tarde, y pegó uno, luego empezó a temblar fuerte, y toda la noche, todo el movimiento, y cada 15 minutos vea un temblor fuerte, un suave, un fuerte, y así íbamos. Y hoy en la mañana, los primeros dos temblores que hubieron, se me fue la casita. Según reportes del Ministerio de Medio Ambiente, este enjambre sísmico se le atribuye a fallas geológicas de la zona, y debido a la repetitividad e intensidad de los últimos sismos, esta tarde se decretó alerta institucional en el oriente del país. Las recomendaciones principales dadas por representantes del Ministerio de Medio Ambiente son las siguientes. Si tiene cosas mal puestas en su vivienda, asegúrelas para evitar daños. Mantenga siempre a la mano un plan familiar de emergencia y siga las instrucciones dadas por Protección Civil. Con imágenes de Cristian Jiménez, para Noticiero TV, me informó Lisset García.